Este es el corrido de Soaqui, donde mi madre nació En un bonito valle que los ríos vida dio Hombres cuidaron la tierra y el ganado también Mujeres criaron los niños, hicieron tortillas muy bien La gente se divertía siguiendo la tradición Fiesta de la candelaria con amor y devoción Bailes en la plaza, alegría y emoción Misa en la iglesia y una santa oración Soaqui pueblo querido, tú naciste desde el río Viviendo la gloria y el brillo Soaqui querido Un día el gobierno de repente anunció Una presa se hará pa' dar más luz a la región Los ríos hogarán el valle, el progreso viene marcado A los cuatrocientos años Soaqui será sacrificado Los ríos se subieron Llegando a la plaza Agua entró a la iglesia Y fue inundada Una última petición La gente lloraba Pidiendo a Dios que Soaqui se salvara Soaqui pueblo querido Por el cruel destino Fuiste desaparecido Soaqui querido La presa formó un lago A veces el agua baja Y la vieja iglesia Aparece como un fantasma Pero yo seguiré cantando Porque mi nana me dijo a mí No olvides la historia Recordar es vivir Soaqui querido Yo nunca te olvido En mis sueños riques vivo Soaqui querido Soaqui querido Soaqui querido Soaqui querido Soaqui 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 �